Mamá ayudándome a abrir esta lata Sí, pero porque no tienes tú un abrelata Sí tengo, estoy bien grande, está bien fuerte No, pues tienes que cambiar el abrelata Usando La abrimos porque la abrimos Usando mi fresa Para todo hay hija, para todo hay Para todo hay Pues hija, nada más hay que ingeniarse Cómo hacerlo Tienes que tener mucho cuidado De cómo lo usas Cuidado con tus ojos, eh Híjole Que se fudo, se fudo Sí, de que se fudo, se fudo Ahora por fin, porque iba a ser pozo de cinemais Repite eso otra vez Repite eso otra vez, no ¡Gabriela! Gabriela jamás se ha enamorado Pero cuando conozca a Alejandro No podrá resistirse al amor La patrón Que se f ? Que se fudo, queriendo ¿Tienes para que? No, no 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 No